El encuentro de Magdalena Correa, vamos a ver por dónde anda el móvil en la mañana. A ver Maggie, contanos por favor. Humberto, retomamos el contacto. Ustedes recordarán que hace ya poco más de un mes seguramente, cuando comenzaron las clases, habíamos venido hasta Melilla, hasta aquí, hasta el Liceo 44, un día de muchísima lluvia, donde muchos padres se concentraron en la esquina del Liceo para narrar un poco lo que era la situación que estaban viviendo respecto a uno de los terceros. Bueno, finalmente se instaló un aula móvil más pequeña de lo que estaba previsto, pero sin embargo hay algunas materias que todavía no tienen las horas o no comenzaron como idioma español y matemática, pero vamos a conocer concretamente cuál es la situación. Tenemos integrantes del núcleo sindical y tenemos también algunas madres que vinieron en representación del resto de los padres. Los docentes, además, sobre el mediodía comienzan un paro activo, ya sí que vamos a conocer en detalle qué es lo que está sucediendo. Les damos los buenos días a Graciela Recioy, que es docente aquí del Liceo 44, una de las que está siendo solicitada para dar clases en otro liceo y que han tenido algún que otro inconveniente en idioma español. Buenos días. Buenos días. Sí, en realidad lo que se trajo fue un contenedor, ¿verdad?, un aula prefabricada que no va a funcionar como aula, sino que se va a destinar como oficina de ascripción, donde van a trabajar superpuestas dos ascriptas, porque se superponen los turnos, y el psicólogo institucional, un lugar que no cumple los requisitos establecidos por el Ministerio de Trabajo, por los espacios requeridos para los trabajadores, y se destinaría lo que era el espacio de ascripción para los alumnos, un espacio en el que tampoco entran, digamos, 22 alumnos, que son los que integran este tercero, tres que logramos... ¿Qué dimensiones tiene para tener una idea? La ascripción tiene alrededor de unos 20 metros cuadrados, y lo que han traído tiene unos 11 metros cuadrados, que estaba en instalación recientemente, y en realidad cuando el consejero Landón y algún arquitecto de secundaria vino, habían dicho que iba a ser apenas más chico, pero no corroboraron realmente que en la ascripción los alumnos pudieran tener garantizado su derecho a la educación, ¿verdad?, que es un derecho que está en la ley, que está en la Constitución, para tener una educación digna, quedarían hacinados los alumnos apenas si entran los bancos, entonces vemos que esto realmente no es una solución, sino que no deja de ser problemas que retrasan el normal funcionamiento de las clases, además de las designaciones tardías que tienen que ver con los topes horarios por turno, que tienen que ver con... ¿Qué pasa concretamente con... Sobre todo para ese tercero que era el que los padres estaban reclamando, que comenzaron más tarde las clases y que no tenían ni idioma español ni matemática, ¿cuál es la realidad al día de hoy? La realidad al día de hoy es que se tramitó recientemente una autorización de la CODED para exceder el tope horario por turno, que es de 27 horas establecido en el acta 63 de noviembre del año pasado para los docentes y recientemente se podría, recién se podría ir a la elección de horas de idioma español, por ejemplo, para que este grupo tuviera cubierto esta asignatura. Estamos hablando que estamos a casi dos meses del inicio, más de dos meses del inicio de clase. Sí, esto es algo que el núcleo de trabajadores informó, ¿verdad? Desde el principio, desde que se solicitó la apertura del grupo, justamente para no solicitar la apertura de un grupo y que los alumnos no tuvieran docentes, no tuvieran clase, porque eso realmente no satisfacía, no servía para nada, ¿verdad? Como padres, ¿qué mensaje se dejó? Sobre todo, ¿cuáles son esas preocupaciones que se tienen a más de dos meses, como decía, del inicio de clases, que no han tenido matemática ni idioma español? Bueno, muchas gracias por estar acá y creo que ella ya lo dijo casi todo el tema, que los gurises están sin clase, están sin aula, sin profesora de idioma español, la fecha que estamos, el tema de matemática, recién tuvieron una clase, o sea, como quien dice, pasaron el tope de mitad de año sin idioma español y sin matemática. Y estamos luchando por el aula, que los tienen todavía en la biblioteca, o sea, están trabajando en una mesa, como son cinco o seis chiquilines por mesa, y están en una biblioteca y no tienen su espacio, cuando ahora está la ascripción, pero no tenemos, como dijo ella, o sea, están los bancos en la silla, pero no entran todos los chiquilines ahí adentro. Bueno, le agradecemos, queríamos también brindar este punto de vista, porque hacía un tiempo habíamos venido, habíamos manifestado la preocupación de los padres, y sobre todo, y sabiendo que los docentes se pliegan de alguna manera a estos reclamos, sería importante también comunicarlo. Más allá que nosotros estuvimos en comunicación con secundaria, nos dijeron que la profesora idioma español, que en este caso sos tú, era la de otro tercero, que matemática empezaba este viernes, ustedes me dicen que comenzaron el viernes pasado, y que el aula ya había sido instalada, y que estaban esas modificaciones desde la ascripción, así que era bueno también saber que habíamos dialogado con secundaria. Muy amables. Gracias a ti. Muchas gracias. Seguimos con ustedes. Gracias. Gracias.